Con Farmacias Batres, estás a un clic de lo que estás buscando. En Farmacias Batres, sí hay. Gracias por seguir con nosotros. Bomberos municipales trasladaron esta mañana en estado crítico a un motorista que resultó herido al accidentarse por culpa de un piloto de bus que no respetó una señal de tránsito. El motorista no pudo detenerse y se empotró en la parte trasera del bus. El accidente ocurrió en la 22 avenida del periférico sur. Centenares de vehículos hicieron una prolongada cola. La víctima tenía golpes en el rostro y fracturas en el resto del cuerpo. Hoy se cumplió el cuarto día de la audiencia que decidirá si los implicados en el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea, enfrentarán o no juicio. Se le señala de haber integrado una estructura que operaba dentro y fuera de las instituciones de gobierno. El Ministerio Público continúa presentando los audios de las llamadas telefónicas interceptadas a los miembros del grupo criminal. Y la Corte Suprema de Justicia realizó un pleno extraordinario para la elección del representante titular y suplente ante el Consejo de la Carrera Judicial. Como titular fue seleccionada Victoria Guzmán Godínez, quien obtuvo 90 puntos. Y como suplente quedó Carolina Paniagua Corsantes. Se evaluaron méritos académicos, profesionales, proyección humana, pruebas psicométricas y la entrevista pública. El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, informó que la Corte Suprema de Justicia ya notificó sobre la elección de Nery Medina como presidente del organismo judicial. Ahora la Junta Directiva deberá programar la juramentación del magistrado presidente. Además, el Congreso aún está a la espera de que la Corte notifique si Blanca Stalin dejará el cargo para acordar cuándo sería la elección del sustituto. Y uno de los testimonios en la captura de Blanca Stalin revela que la magistrada preferiría morir antes que ir a la cárcel. El Ministerio Público busca ligar a proceso penal a Blanca Stalin por resistencia y por oponerse a su captura. La diligencia quedó suspendida. Al iniciar, la defensa presentó una acción que fue rechazada. La fiscal indicó que la detención fue en una abarrotería y que llevaba una bolsa tipo gabacha, en la que portaba un arma de fuego que tenía 11 municiones. Pero inmediatamente, con su mano derecha, extrae de dicha bolsa un arma de fuego tipo psicólogos, con la cual apuntó hacia mis compañeros, mi persona, así como a los investigadores de la Comisión Internacional contra el Gobierno, a las tribunales del tórax. Seguidamente, como dijo, me voy a suicidar porque después de ser magistrada y a parar en la cárcel, prefiero suicidarme. La defensa interrumpió y solicitó copias al Ministerio Público de los medios de convicción. Al no contar con ellas, la jueza le otorgó suspender la audiencia y reprogramarla para mañana a las 11 horas. Vayan a preguntarle al de la tienda. Considera que no es cierto lo que está diciendo el Ministerio Público. Vayan a preguntarle al de la tienda. El juez Carlos Ruano, que denunció a la magistrada Blanca Stalin, está de regreso en Guatemala y de nuevo en sus labores en el organismo judicial. El juez Carlos Ruano salió del país por seguridad, luego que hizo pública la denuncia contra la magistrada Blanca Stalin, por intentar buscar influir en su resolución en el caso del hijo de la jueza suprema, Otto Fernando Molina Stalin. Y atendiendo esas recomendaciones fue que lo que yo tenía a la mano, pues tenía, no había gozado dos periodos de vacaciones, siempre por mi trabajo, entonces hacer uso de ese derecho laboral y fue que solicité las vacaciones y que ya finalizado ese periodo, ya el día de ayer, como lo he indicado, pues reincorporo nuevamente a mis funciones judiciales. Ante las críticas que se suscitaron por el tiempo que pasó de la reunión con la magistrada, que fue el 1 de septiembre del 2016, a la fecha de la denuncia, el juez respondió. Una decisión de ese tipo, de esa magnitud, pues no podía yo tomarla a la ligera, porque conozco y sé de las implicaciones que eso iba a tener. En primer lugar, pasar por un previo análisis y de consulta con mi familia. Además, indicó que la denuncia la hizo como un deber y para mantener la independencia judicial. Por una guatemala en paz, Verónica Durantes y Bayron Secaida. Ya está con nosotros Juan Carlos Sandoval, del segmento Sin Filtro, que hoy tienen mucho que analizar. Bienvenido. María Elisa, buenas noches. Pedro Alejandro, buenas noches. Por supuesto que estaremos hablando acerca del regreso del juez Ruano a la ciudad de Guatemala, del regreso también del juez Ruano a la Torre de Tribunales. Es un tema que, por supuesto, nos ha dado de a qué hablar en toda la semana. Incluso nos presenta a una magistrada de Corte Suprema de Justicia en prisión preventiva. Y la gente puede interactuar, opinar y aparecer en pantalla, como siempre. Por supuesto. Esta noche estaremos usando el hashtag S.F. Ruano regresa para que usted interactúe con nosotros. Estuardo Zapeta y Carlos Benkechi. Gracias. Muy amable. Estaremos al pendiente. Gracias, Juan Carlos. Con Farmacias Batres estás a un clic de lo que estás buscando. En Farmacias Batres sí hay. Y tenemos más información. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dio un espaldarazo a la labor del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, en la lucha contra la impunidad en Guatemala. En los últimos días, Velásquez ha sido el centro de una campaña de desprestigio que atribuye a los delincuentes que provienen de las estructuras criminales. At the president's request, the secretary general agreed to an early extension of CICIG's mandate until September 2019, in recognition of the commissioner's excellent work. We strongly support CICIG and Commissioner Velásquez, who has shown great commitment to his work and the fight against impunity in Guatemala. He's widely recognized for his professionalism, as well as for his personal dedication to justice and human rights. Polémica firma panameña de abogados es implicada en lavado de dinero. Regresamos con eso.